Bueno, vamos entonces a darle la bienvenida a nuestra invitada estrella del día de hoy. Ella es Yasmari Bello. Yasmari, ¿cómo estás, mi amor? Vamos a darle la bienvenida, pero con un fuerte aplauso. Gracias. Ella viene irradiando. Ella viene, exacto, pero ella está con su celular grabando todo lo que pasa en la vida. Vamos a bajar todo. Marsh, oye, ¿cómo está la Marsh? Marsh, hoy no es Top Chef, hoy no es Top Chef. ¿Cómo están? Hola. Estoy haciendo una pausa, señores, ¿cómo están? Sí, estoy muy bienvenida. ¿Cómo están? Vengan, pasen adelante. Con un pequeño paréntesis. Gracias. A ver, Yasmari. Yasmari es conferencista y sobreviviente de cáncer de mamá, por eso es que es tan especial para nosotros. Y ahorita que ya estamos conmemorando precisamente... Empezamos el otro mes. Empezamos el otro mes. Bueno, sí, ya. Sí. ¿Ya? Ah, ya mañana, ya mañana. Para nosotros es un honor tenerte aquí presente y sobre todo porque pues con estas conferencias, con tu testimonio, yo creo que muchas personas, pues no solo sobrevivientes, sino las personas que están atravesando por esta durísima etapa, yo creo que el que no ha pasado por esto o tiene un familiar cercano que lo ha vivido... Un amigo, alguien cercano, exactamente. Guau, no sabe. Entonces, precisamente por esto es importante que todas las emociones positivas que yo sé que estás dispuesta a compartir con nosotros y con todos los oyentes de Cuéntamelo. Así que, ¡Bienvenida! 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 Estoy muy feliz de estar aquí, por eso estoy grabando, porque los momentos me los llevo siempre en el alma, en el corazón. Así es. Hay que estar siempre positivas como están ustedes, radiando energía positiva, alegría, sonrisas, porque eso es lo que la gente necesita. Así es. Abandonar la queja, la tristeza, porque eso no vale de nada. Así es. Y estoy muy contenta de estar acá porque ustedes son muy juveniles y además me encantó el dicho del día porque se parece mucho a mí. ¿Verdad que sí? ¿De verdad? Espectacular. Porque si no eres feliz con lo que tienes, mucho menos vas a ser feliz con lo que vendrá. Así es. Así es. Hay que ser feliz con lo mucho o lo poco que tengamos y hay que ser agradecidos cada día por todo lo que estemos. Sí tenemos y no darnos cuenta de lo que no tenemos. Exactamente. Estamos siempre enfocados en lo malo. Sí, y enfocados en lo que quisiéramos tener. En lo que nos falta. Siempre es, ay, yo quisiera tener, pero tienes esto, enfócate en esto para poder superarte, para poder tener cosas mejores, pero entonces están como, siempre dejan todo como tan chiquito, no valoran las cosas y no estamos hablando solamente de las cosas materiales, estamos hablando de la familia, amigos, tu salud, así es. Que eso es. Porque por lo general mandan a hacer mamografías a partir de los 40. Sí, eso es un mito que yo he venido derribando, porque además ahora pues obviamente me siguen muchas personas sanas y no sanas, o sea que están en tratamiento. Y justo ahora tengo dos seguidoras que me acaban de decir que tienen una 19 y otra 25 años con cáncer de mama. Imagínate. Entonces realmente no hay una edad, ni tampoco, evidentemente siempre hay como algunos, hay unas características que pueden venir genéticas o de alimentación, que sí es posible, pero por lo menos también derrumba la tesis que me decía la gente, bueno, si hay en tu familia alguien con antecedentes de cáncer de mama. Tienes que empezar. Sí, en mi familia soy la primera. Entonces tampoco es... ¿Y qué te dio por ir a hacerte el examen? Bueno, yo tuve una pérdida de unos gemelos, me había sometido a un tratamiento de fertilidad porque había estado durante más de 15 años tratando de salir embarazada. Aparentemente la cantidad de hormonas que me colocaron, que eso también es un llamado, ¿no? No hay que forzar la naturaleza si no te toca, pues creo que no te toca. Y es un mensaje que también le llevo a las mujeres en mis temas de empoderamiento porque a veces la misma sociedad te empuja a... ¿Y cuándo vas a ser mamá? ¿Y cuándo vas a ser mamá? Sí. O ¿cuándo te vas a casar? Tu propia familia. Creo que se te va a ir el tren. O sea, esas creencias tan limitantes que de hecho, inclusive a mí hay gente que me ha llegado a decir luego del diagnóstico que pasé además por 35 años, quimios, radio, mastectomía, que he estado además estudiando durante mi proceso de quimioterapia para prepararme como conferencista internacional. Y hay gente que me ha dicho, bueno, si te mueres no importa porque no has tenido hijos. Ah, wow. Sí, sí, o sea, realmente la mujer vale solamente porque es mamá o porque puede seguir dando a la sociedad todo lo que puede. Entonces yo siempre por eso estoy dando muchas conferencias de empoderamiento a la mujer porque así como yo, hay infinidad de mujeres que les ha costado un mundo salir embarazadas y que se frustran muchísimo. Totalmente. Entonces, bueno, si te toca, perfecto. Pero si no te toca, sigues siendo una mujer y sigues siendo muy valiosa. Por supuesto. Entonces, sí, cuando me diagnosticaron fue seis meses después de mi pérdida de mis gemelos. Y después de ello, evidentemente mi cáncer era estrictamente hormonal y me tuvieron que adelantar la menopausia. Wow. Sí, con solo 37 años. Entonces, pues obviamente el proceso fue muy duro. Y sí, me pasaron muchísimas cosas y sí, te afecta la parte, digamos, física. Por supuesto. Que es lo primero que las mujeres piensan, se me va a caer el cabello, se me va a caer... Lo peor para mí fueron las pestañas, si les soy sincera. De verdad. Sí, porque todo tiene una función en nuestro cuerpo y todo lo damos por tácito cuando lo tenemos. Claro. Como respirar, como que el corazón está latiendo. Cuando no lo tienes. Pero cuando no lo tienes, los ojos te lloran todo el día, tienes como polvo, porque ellos impiden que entre el polvo a tus ojos. Entonces, no solamente sirven para echarnos el rímel. El rímel. Sí, pero yo lo asumí con bastante valentía. De hecho, yo misma me corté el cabello, que lo tenía muy largo. Claro, me lo recorté en la peluquería, pero luego yo misma me pasé la máquina porque se caía a montones. Sí, sí, era muy impresionante. Y eso es algo que también le digo a las mujeres. Nosotros tenemos que aprender a ser bellas de adentro hacia afuera. Por supuesto. Porque después que a mí se me cayó el cabello, yo me sentí igual hermosa. Claro. Porque sentía que estaba luchando por mi vida y que estaba dando un mensaje y de esperanza. Que le pasa a muchísimas mujeres, pero creo que muchas se atacan cuando pierden el cabello. Es que cambia la percepción de la belleza totalmente. O sea, ya no es un tema físico realmente. No. Es un tema que va más allá. Tú, como luchadora, vas viendo y dices, wow, cada pasito, cada día estoy superando algo más grande. Entonces, imagínate, venías atravesando, o sea, desde la pérdida que ya... Es dolorosísima. Emocionalmente...